Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Música A continuación les ofrecemos los pasajes del acto conmemorativo por el Día de la Bandera en la plazoleta Manuel Belgrano de nuestra localidad. Posteriormente se realizó una peña folclórica en la sede del barrio Belgrano que tuvo una gran concurrencia. Aquí las imágenes. Música Música Aina en el cielo Un águila guerrera A una celera Puedo triunfar A su lunada del color del cielo, azul un ala, del color del mar. En este día en que conmemoramos a estos próceres de la patria, recemos por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados, precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden. En el día de la fecha celebramos también el séptimo aniversario de la inauguración de la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano en homenaje al prócer que recordamos. Para referirse a su figura y recordar a sí mismo al general Martín Miguel de Güemes, que también estamos recordando en su 195 aniversario del fallecimiento, hará uso de la palabra a continuación la señora directora de la institución Carmen Morales. Belgrano sabía que estaba en el buen camino y conocía quiénes eran sus aliados y quiénes sus enemigos. Así se lo hacía saber a su entrañable compañero, el valeroso estratega salteño Martín Miguel de Güemes. Él le decía, «Hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus voces inglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objetos que el bien general y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos, porque ¿qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme el interés público? Así pues, trabajemos con empeño y tesón. Que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas». Manuel Belgrano tuvo una salud frágil. Tuvo enfermedades del cuerpo y del espíritu. Falleció con la dignidad de quienes lo dan todo por la patria. En la extrema pobreza, luego de haber nacido en el seno de una familia adinerada. Y en una Buenos Aires asolada por la guerra civil que llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. Solo un diario, el despertador teofilantrópico, se ocupó de la muerte de Belgrano. Para los demás no fue noticia. Eso fue nuestro Manuel Belgrano. Por eso, de pie frente a su historia, solo nos resta, como ciudadanos comprometidos con nuestro pasado, responsables de nuestro presente y esperanzados de nuestro futuro, mantener vivo su legado y aprender a transmitir en el lenguaje de las próximas generaciones los valores, las virtudes y cualidades que forjaron su personalidad y que guiaron su vida y su obra. Gracias. Seguidamente será colocada una ofrenda floral en el monumento al general Manuel Belgrano. Lo harán el señor intendente municipal interino acompañado por el señor presidente del honorable Consejo Deliberante. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina en nuestra patria. Alumnos. Prometen defenderla, respetarla y amarla, confratar la tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, yo quiero! Muy bien. Hoy es un día muy especial que va a quedar grabado en la historia personal y desde toda la comunidad. Un momento de gran ilusión, gran esperanza, un momento emotivo, ya que hoy van a afianzar su compromiso con la patria y con la Constitución Nacional. Jóvenes aspirantes, ante Dios nuestro Señor, ante sus superiores, ante su comunidad, les reclamo que digan a viva voz si juráis seguir a la bandera constantemente a su bandera y a su Constitución Nacional y defenderla hasta perder la vida, ¡sí, juro! y así nos enseñan que Dios y la patria los demandan. Aquí está la bandera y con la entrada la enseña que no el grano nos dejó cuando triste la patria está brisada con valor con su vínculo con Dios. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró cuando antiga la lucha y victoriosa la cima de los Andes escaló. Tu distancia a la mía es una cruz de madera una nuestra guía de cantos y una gran de chacarera sin bailar de chacareras bajo este cielo estrenado donde como un grano con el viernes hoy eres chacarero vuelve a enterar eso circular responsablemente en la vía pública respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón si tomás alcohol no conduzcas no uses celular no circules a contramano y circulá con los papeles al día respetá los límites de velocidad si vas en moto usa siempre casco vos y tu acompañante solo dos personas por moto si vas en auto los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón si vas en bicicleta usa siempre casco vos y tu acompañante usa las balizas intermitentes usa ropa refractaria si sos peatón circulá siempre por la vereda no por las bocas calles cruzá por las esquinas y sendas peatonales respetando las normas de tránsito nos cuidamos entre todos la secretaría de cultura de maipú presenta maipú en concierto 2016 este 25 de junio Néstor Rolán y Alberto Bianco 21 a 30 horas teatro de la sociedad italiana maipú en concierto 2016 el municipio de maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos en maipú domingos a viernes de 22 a 4 en las armas martes por la tarde y viernes por la mañana en santo domingo lunes miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en maipú ramas martes y jueves por la mañana escombros miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda comuníquese con la subsecretaría de servicios públicos al teléfono 422 101 en el horario de 7 a 13 horas viví maipú en verde la escuela de arte cumplió 7 años desde su creación y lo festejó con una muestra abierta a todo el público donde pueden apreciarse parte de los trabajos que se hacen durante el año en varios de los talleres y cursos que dictan muy contentos por el acompañamiento de la gente hemos previsto la entrega de los diplomas por el primer concurso de dibujo papeles en el viento en el marco del primer festival de cine infantil molinos de papel así que fueron seleccionados 21 trabajos y realmente el 80% de los chiquitos estuvo acompañándonos así que vinieron 7 familias de la localidad de las armas 8 o 9 familias de maipú y bueno realmente un marco muy lindo muy cálido con el acompañamiento familiar a la entrega de los diplomas de estos pequeños en esta oportunidad la exposición se compone por parte de los trabajos que se han realizado en esta primera etapa del año de los talleres de dibujo y pintura tanto a nivel adultos como a nivel niños también del taller de cestería ecológica y reciclado el taller de porcelana en frío taller de mosaiquismo de fotografía también nos acompañan del taller de telar y de tejido a dos agujas y crochet tenemos también un rincón con trabajos de soguería así que bueno la idea era mostrar parte de los trabajos que se han realizado en estos talleres y bueno realmente muy conformes con el acompañamiento de la comunidad y la producción de los trabajos realmente el que viene se asombra de la calidad de los trabajos hay obras muy muy hermosas que parece mentira que se hicieran en un taller cultural en un taller de la comunidad de la comunidad y la producción ¡Gracias! ¡Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro!